De nuevo cuenta Raúl Araiza, mejor conocido como el Negrito Araiza, está metido en un gigantesco escándalo. Recientemente salió a la luz que este famoso conductor está estrenando romance con una muy guapa actriz de Televisa, quien de hecho es 28 años menor que él. Hace un par de meses atrás el también actor había confesado que su relación con su terapeuta, María Amelia Aguilar había terminado. Esta terapeuta formaba parte del programa Hoy, pero obviamente cuando ellos terminaron su relación, la sacaron del programa. Este noviazgo se dio después de que Raúl Araiza le pusiera fin a su matrimonio con Fernanda Rodríguez, con quien había compartido más de 20 años, estando juntos y procreando a dos hijas. Sin embargo el Negrito Araiza ya se olvidó de estas dos mujeres. Actualmente él se encuentra más feliz que nunca, con su nuevo romance con la conductora y actriz, Margarita Vela. Literalmente Margarita le dobla la edad. Actualmente Raúl Araiza tiene 56 años, mientras que la guapísima actriz tiene tan solo 28. A través de su columna, el periodista de espectáculos Alex Caffey dio a conocer cómo inició la relación entre ambos. Parece ser que en cuanto Raúl Araiza terminó su relación pasada, él empezó a tener interacción a través de redes sociales con la nacida en Colombia. Después de eso vino el típico, pues ¿por qué no te invito a comer? Ahora Margarita y Raúl se dejan ver juntos en todas partes, donde todo el mundo los ve más que enamorados. Alex Caffey señaló que esta relación va muy en serio. Pues la intérprete de qué le pasa a mi familia ha visitado a Raúl Araiza en el poro del matutino hoy. A ella ya le importa un cacahuate que los vean juntos y parece que a Raúl también. Vale la pena mencionar que hubo un momento donde Raúl Araiza no descartaba la opción de retomar su relación con su expareja María Amelia. Pero como ya lo vimos, parece ser que esto ya se fue a la basura. Por su parte Margarita Vela es una preciosa actriz colombiana, que ha participado en diversas series, como Mi corazón es tuyo y Sin senos no hay paraíso. Actualmente ella está participando en la novela de Juan Osorio, ¿qué le pasa a mi familia? En sus redes sociales ellos ya no dudan ni un solo segundo en demostrar su amor. El negrito Araiza todo el tiempo le pone emojis de enamorado. Mientras que Margarita también comenta sus publicaciones, con muy buenos deseos y mucho amor. Vale la pena recordar que tan solo en marzo de este año, Raúl Araiza estaba confirmando su ruptura con María Amelia Aguilar. En ese momento él se encontraba trabajando muchísimo y al parecer este fue el motivo por el cual supuestamente los dos tomaron la decisión de dejar atrás su relación. Incluso Raúl Araiza llegó a mencionar que seguía manteniendo contacto con ella, que no se han dejado de ver ni de hablar, ya que aseguró siempre debe de existir esa historia, de que no se debe de terminar mal. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.